Primero a los medios de opinión que están presentes en el día de hoy. Hemos querido convocarlos para anunciar oficialmente el proceso de licitación de la obra que corresponde a la reparación de obra civil y eléctrica del multiuso de Puerto Plata, Fabio Rafael González. Esta es una obra que ha sido demandada de hace meses por la comunidad de Puerto Plata, de muchísima autoridad porque es el multiuso, es el escenario no solo de los torneos de baluceto, tanto local, o sea, de la provincia, como también la participación en la Liga Nacional de Baluceto. Pero sobre todo es el único techado que tiene la provincia, o el principal techado que tiene la provincia para las actividades de toda la naturaleza, culturales, deportivas, que se realizan bajo techo. Para el ministerio es de mucha importancia la realización de esta obra que se puede deteriorarlo, deteriorarlo y que en este momento está en condiciones que no pueden generar para que se haga. Por eso se ha declarado un proceso de urgencia, el cual estamos objeando y que ya está subido al portal para que los oferentes que tengan la capacidad de hacerlo puedan participar. Este proceso de urgencia está previsto que el 24 de este mes de mayo estemos acudicando al oferente que resulte ganador entre todos los tres participantes. De forma tal que podamos, que puedan iniciar en el mes de junio y que aspiramos que para el mes de septiembre nos puedan estar entregando, concluida esta obra de tanta importancia para la provincia de Puerto Rico. En el día de hoy, en el día de ayer, se subió al portal y a partir de la fecha, pues los interesados en participar, empresas contratistas en el plan de entretenimiento y con lo que establece en este caso todo el pliego de condiciones que está público, pues lo pueden hacer en los plazos que están previstos. Estamos abiertos para cualquier pregunta o inquietud que tengan. Hola, Luis. Señor Ministro, para la comunidad de Puerto Plata, la comunidad deportiva, en la cual yo tengo muchos contactos, hoy será un día de fiesta allá en Puerto Plata ahora mismo. Desde que esa gente se entere en allá, este anuncio, porque yo seguro que ni se lo esperaba. Entonces, este anuncio que usted ha hecho, le abre la posibilidad de que se vuelvan a retornar, retornar las actividades deportivas y la reactivación del equipo de Puerto Plata para la Liga Nacional de Váquebol, que cesó su función el año pasado por las malas condiciones del techado. Entonces, le refiero a esto porque en día pasado el señor senador, José Ignacio Paliza, estaba haciendo gestiones que a través del Senado conseguir la reparación, como una muestra como que las autoridades gubernamentales le habían dado la espalda. Entonces, vemos que no. Vemos que el Ministerio sí siempre tuvo al tanto y hoy ya concluye ese proceso de que sí va en auxilio de Puerto Plata. Sí, hemos querido, justamente hemos hecho la rueda de prensa no usual cuando se sube su solicitación, o sea, una rueda de prensa para anunciar, eso no es usual, pero hemos querido formalizarlo a los fines de darle el carácter de seriedad y de confianza para todos los, en este caso, interesados, sobre todo para la comunidad de Puerto Plata. Nosotros, como ellos, teníamos la misma preocupación, la misma inquietud, estábamos gestionando hacer algo que corresponda con la expectativa que ellos tienen en la reparación y readecuación de las instalaciones. Pero ya estamos en condiciones de hacerlo y por eso, en el día de hoy, hemos querido anunciarlo públicamente a través de esta rueda de prensa a los fines de que todos los puertorriqueños pueden celebren esto y se convierta en garantes y supervisores del proceso de discusión de esta huerta. Carlos Sánchez, Diario Libre. Ayes. Ayes. Guilla-Ayes, primero. Ministro, repetimos. 24 de este mes se va a iniciar el proceso, ¿verdad que sí? Hasta septiembre. ¿Cuál sería el presupuesto? ¿Cuál sería el presupuesto? Y, obviamente, creo que ya el equipo de un alcalde de la ANM no estaría, creo que yo, para este año. ¿Qué es su parecer sobre eso? Bueno, el 24 se adjudica, o sea, a los diferentes participantes se adjudica y ahí empieza el proceso de contrato y, a final, estimamos que en el mes de junio iniciará el proceso de construcción. Y, entonces, tenemos previsto que para el mes de septiembre debe estar terminado y concluido. En el calendario de la federación está previsto que el torneo se celebre en el mes de septiembre. De manera que será el tiempo hábil como para que ellos puedan realizar el torneo en la fecha prevista del calendario de este año. Con relación al punto de la obra, bueno, eso está en el tiempo. Y ahí especifica el volumen de todo lo que se implica preparar las áreas y demás. Y se detalla, no sé, no sé si lo dice en piego. Si inicialmente son 49 millones de pesos. ¿En piego lo dice? Ok, bueno, 49 millones de pesos, correcto. ¿Y qué sería? Digo que ese es un monto presupuestal de los frentes de la parada. ¿Y qué sería? O sea, ¿qué sería un buen hecho? No, la reparación completa, completa de la obra civil y eléctrica. La parte del equipamiento se va a adquirir mediante otro proceso. Martín Rodríguez. Ya, la retira. Carlos Sánchez, entonces. Vamos a buscarlo. Dígame, mi hermano, que se va a reservar. Yo soy el de tu. Me muero con el... ¿Tiene un proceso de reparación de motilos a muchas solicitudes? Así es, realmente, en mucha localidad, vamos a decir, que hay distintos requerimientos. Hay problemas que... Este, por ejemplo, es un problema de, digamos, de mayor gravedad. Porque el deterioro llegó a un punto donde era difícil poder desarrollar las actividades. Y no es el caso de muchos otros tipos de reparación. Y tenemos previsto, claro, que en este año poder llegar al mayor número de multiuso. Hay que decir que no solamente el Ministerio, sino también las otras instituciones del Estado, como el caso de la Comisión Provincial para el Desarrollo... La Comisión para el Desarrollo Provincial, que en el día de mañana vamos a estar presente en un barrio popular de la capital, anunciando la construcción de un multiuso. Pero vamos a dar eso para mañana, que vamos a estar allí junto con el señor Francisco Valdés. Del Valle. Del Valle, perdón. Del Valle, que dirige esa institución. Y ahí vamos a hacer el anuncio en ese barrio popular. O sea, que además de reparar, también se van a construir.